Bienvenidos y bienvenidas, soy C.V. Jackson y hoy aquí vamos a hacer rol. Hoy empiezo después del parón de verano, como algunos sabéis, y bueno, os presento una aventura de aquelarre que se llama La Espada. Tengo que decir que está escrita por un tal Francisco Jiménez Ontiveros, ya que es el autor, pues que menos que nombrarlo. Y es una aventura que acontece en medio de una guerra, una guerra que se libra entre el Reino de Castilla, una parte que está liberado por Alfonso XI, y el Reino de Granada, liderado por Yusuf I. Lo que les pase a nuestros protagonistas, que ahora os voy a presentar, probablemente no sea cosa de broma, ya que se libra en medio de esta supuesta guerra, de esta maldita guerra. Y bueno, y para acompañarme hoy, a ver, he traído a tres personas nuevas que suenan en mi canal, y espero que no sea, que les guste, que no sea la única, ¿no? Bueno, tenemos por un lado a Cascarillegiro Galaico. Bienvenido. ¿A quién nos vas a interpretar? Hola, buenas. Pues yo voy a interpretar a Domingo Ortiz, que es un vasco de la corona de Navarra y es ciervo de corte. Es decir, una cosa bastante humilde. Es un tipo así, más bien carpintero, creo que por lo que tengo aquí, bastante apegado a la tierra y a servir a Dios. Muy bien, a ver qué tal se le da. En segundo lugar tenemos a Emilio. Emi, bienvenido y espero que te lo pasen bien. Muy buenas. ¿Qué vas a...? ¿Qué nos pasa hoy? No nos vamos a dar acuerdo, Pablo. A ver, yo voy a jugar con Ana Batjudás. Es una mujer judía de 22 años. La profesión es barbera cirujana. Es una profesión realizada mayormente por hombre, con lo cual suele disfrazarse un poco, hacerse pasar por hombre para poder hacer el trabajo. Y la cualidad que tiene mi personaje es que tiene 26 puntos de aspecto, que eso, para quien no conozca la regla de Glarre, eso es una cualidad que te hace prácticamente de la persona más hermosa del mundo. Una persona que, pase por donde pase, despierta las pasiones, como quien dice. Madre mía. Pues tus compañeros estarán orgullosos de llevarte a su lado. Y, bueno, ¿algo más, Emilio? No, nada más. Y, por último lugar, pero no menos importante, tenemos a Isidoro Campaña. Bienvenido, Isidoro. ¿Qué nos traes hoy? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Pues yo voy a interpretar a Isaac y Sabino, un villano originario de Granada, muy ágil con las manos y un poco de cojo. Muy bien. Pues ya veremos. Habrá que tener cuidado con él. Bueno, pues, si queréis, os cuento un poco el inicio de esta aventura, ¿vale? Y nos ponemos ya al lío. Bueno, esta aventura que vais a vivir se presenta con un viaje, ¿eh? Un viaje que vosotros estáis realizando. Estáis realizando entre las ciudades de Sevilla y Cádiz. Estáis huyendo del ajetreo que ha habido al norte, un poquito más al norte, que por alguna mala suerte os pilló en medio de una guerra, como he dicho antes, entre dos reinos, el de Castilla y el de Granada. En este momento andáis bastante cansados y el frío de la mañana hace difícil andar por los caminos que están despejados y corre la brisa bastante fría. No hay casi árboles que frenen el libro, por esto es que hace frío, ¿no? Bueno, habéis andado toda la mañana y el atardecer ya se deja ver, ya está a punto de acercarse, ¿no? El cielo está tomando un color anaranjado, los pájaros cantan y lleváis mucho cansancio acumulado. Así que empezáis a notar dolores en las extremidades, unos dolores profundos que os obligan a caminar cada vez más despacio. Y bueno, esta aventura ya empieza directamente con una tirada y vais a tener que tirarme todos a ver si controláis esos dolores. Resistencia por tres, con una tirada de porcentaje, por supuesto. Vale, pues vamos a ver. ¿Quién me decís si lo superáis o no? Yo he sacado 99, pizzi absoluta. Pues yo 48 y tengo 49, o sea, saqué 49 y tengo 48. Superado. ¿Y Emilio? ¿Superas? No, no, he sacado 99. No, Emilio, Emilio, amigo. No, yo sí, sí, doro. Emilio soy yo. Ah, vale, vale, vale. O sea, el que ha sacado 99 es Emilio? Sí. Vale, tengo los dados aquí cambiados, voy a cambiar. Vale, ahora os digo lo que pasa. Yo le he sacado 50, 59. Vale. Que es resistencia por tres, entonces son 57, ¿no? Aquí para pasar la tirada hay que sacar menos. Menos, exacto, exacto, así es. Pues le he sacado un 57 y saca un 59. Yo me pasé por uno, entonces. Tampoco lo superas, ¿no? No, te he fallado por poco. Vale, bueno, de todas formas la pifia y el fallo es diferente. Una pifia, te cuento, significa que estás tan cansado que tus extremidades ya no resisten más. Tus fuerzas mentales no la aguantan y caes desmayado. En ese momento, en el camino por donde vais, está tu cuerpo desmayado y tus compañeros, pues, se quedan, pues, ellos me lo dirán ahora, ¿no? Cuando les toque. Vale, un fallo para Isidoro, ¿verdad? Sí. Significa que, bueno, que necesitas tumbarte en el suelo para descansar, aunque sea media hora, mínimo media hora, ¿vale? Tus piernas te lo están pidiendo a gritos. Y un éxito, pues, bueno, aunque notas el cansancio en tu cuerpo, pero todavía tienes fuerzas para seguir, ¿vale? Pero, bueno, ahora el único que está en condiciones, por lo que veo, es Cascarilleiro. Mira, a ver, que hablas con ellos. Hay uno que está desmayado, acá hay uno desmayado. Yo me siento y digo, Pardier, mirad cómo está la pobre muchacha. Tenemos que descansar, Domingo. Sí, habrá que buscar un sitio aquí para acampar o para pasar la noche y descansar. No sé si hay algún sitio que veamos donde podamos refugiarnos. Espera, al momento que voy a hacer una tirada, porque esta aventura promete bastante. Cojo a Ana y la acomodo un poco. Me aseguro que siga viva y la tumbo un poco en la posición normal. Sí, sí, viva está. Lo que pasa es que estaba tan cansada la muchacha que se ha desmayado. Vale. Pues, tírame a escuchar. Este Cascarilleiro, ¿no? Me has preguntado si había algo por ahí a la vista. ¿Había algo para refugiarnos o...? Sí. Pues, vamos a ver. Lanzamos aquí, que es un 53. Incluso percepción, ahora me va. Si lo fallas también puedes tirar percepción. 48 tengo que escuchar. Ya que 53, no lo paso. Vale. Tíra, no, tírame... Percepción por 4, porque es bastante fácil. Pues, eso serían 72. Eso sí que lo paso. Sí, vale. No es difícil deslumbrar a unos 200 metros de donde estáis, 150-200 metros, un prado con hierba entre unos árboles. Parece que aquello os va a dar un poco de cobijo. Está pegado a unas altas rocas que os pueden proteger del frío viento, ¿vale? Y eso es lo que ves. Bueno, pues... Podemos dirigirnos allí para descansar un poco. Si te parece, Isaac, cogemos a la chica entre los dos y la vamos llevando para allí. De acuerdo, Domingo. Me parece buena idea. Coja la de usted del brazo. Yo la cogeré del otro. Pues ahí la cogemos. Mientras lo cojo como buen ladrón, intento palpar un poco su bolsillo para asegurarme de que... Vaya, los bolsillos, los bolsillos. ¿Pero lo haces para saber lo que tiene o lo haces en verdad para robarle? Porque si quieres robarle, también puedes. Pues... Bueno, si está realmente desmayada, sí, intento robarle. Vale, pues... Tú... Emilio no vas a poder tirar porque estás desmayado, estás desmayada, es tu personaje. Pero tú sí que vas a tener que tirar. Para ver... Tienes que tirar escamotear. ¿Y Dominico no se puede dar cuenta? Eh, claro, claro. Por eso te hago tirar, porque si lo fallas, Dominico se dará cuenta y ya depende de él que te diga algo o no. Vale, pues tiro escamotear. Tengo 88. Sí, claro, de los ladrones lo pasas. No, no, eh... Pues nadie se está dando cuenta que le estás palpando los bolsillos a la chica. Eh... Y encuentras, pues efectivamente, el arma que tiene. Es lo único que lleva a la chica. No lleva ningún maravillín. No, la verdad que no. Es mínimo. Ya pone que tengo 102. Ah, perfecto. 102 maravillín. ¿Qué encuentras? ¿Tenías? 102. ¿Pero lo que te lo lleva todo? Bueno, le dejo unos 30 maravillín. Vale, pues... No le está, no le está, no le está. Vale, si no me decís nada, intuyo que llegáis allí, ¿no? Llegáis a este pradito que hay, pequeño. Escucho como un sonido de fondo ahí. Sí, como un aspirador. Sí, sí, hay un ruido por aquí. Y... Vale. Llegáis allí. Y... Se escucha un riachuelo un poquito más abajo. El agua, el agua de un río como corre. Allí es un... Hay hierbecita, hay piedras y allí vais a poder pasar la noche si queréis. Bueno, el río está a unos 50 metros. Habéis estado toda la jornada caminando y ese río, pues, seguramente que os va a servir para recuperar fuerzas o por lo menos despertar a vuestra amiga, ¿no? Tirándole agua en la cabeza o lo que sea. Muy bien. ¿Qué vais a hacer? Bueno, yo creo que lo mejor será dejarla aquí al abrigo de las piedras y ir a buscar un poco de agua para nosotros, que estamos cansados, y para ella. Eso es. Yo también aprovecho y cojo unas cuantas piedras, unas 10 o 15 piedras, el tamaño de menos de 2 centímetros, así de diámetro. ¿Piedras? ¿Te guardas piedras en el bolsillo? Sí, unas 20 piedras. Vale. Un bolsillo del río, un peor contorno. Vale. Y, bueno, vamos a hacer que lleváis, pues, cantimploras o un pequeño guetellín o lo que sea, ¿no? ¿Bebéis o simplemente lo lleváis allí donde está la barbera? No, esto primero es un sorbo y luego llevamos las cantimploras y se las vamos hasta Ana. Y le echamos un poco en la cara y le ofrecemos un cuenco para ver. Sí. ¿Notas que el agua tiene un regusto extraño? Bueno, como salada, ¿vale? ¿Como salada? Sí, como si estuviese salada. Tírame degustar. ¿Degustar? No tengo, tengo cero en degustar. Si tienes cero, significa que tienes lo que hay entre paréntesis. Degustar depende de... ¿De percepción? ¿Eh? De percepción, ¿no? De percepción. Entonces tienes lo que tienes en percepción. Entonces, siempre puedes tirar porque un crítico siempre vas a acertar. Siempre está ahí la posibilidad. Vale, pues un 16, tiro. Bueno, te he fallado. Nada, no, no. No notas nada extraño. Solamente lo que te he dicho. Que está como salada. Mira aguas arriba. A ver... Yo la pruebo. A ver, ¿no? A ver, mire el agua. Agustos por el desajo o algo por el estilo. Vale, vamos, si quieres, primero con Cascarillero, que también la quiere probar. Y quígame también si quieres degustar. Tengo un 32 en degustar. Y 23. Vale. Pues sí que lo sacas. Pues te quedas así pensando y dices, uy, este sabor te resulta familiar. Estás así pensando que sí. Después de unos breves instantes te das cuenta de que lo que tienes en la boca no solo es agua, sino es un sabor a sangre también. ¿A sangre? Vale, pues lo escupo. Es un ligero sabor a sangre que no te cabe duda que es sangre, vamos. Vale, pues lo escupo y digo, este agua no está buena. Pues cuando lo escupas, de hecho cuando lo escupes te das cuenta que tiene un ligero color rosado. Vale. Vaya, yo ya me lo he bebido. Bueno, pues miro río arriba a ver si se ve si hay algún cadáver o hay algo por estar sangrando. Sí, cuando miras el río, efectivamente lo ves. El agua está manchada con sangre. Y además en una proporción altamente preocupante. La sangre parece que baja desde arriba, de más arriba de donde estáis vosotros. No se ve el origen, ¿no? No, no. Pero bueno, a modo de off-roll, despertad a vuestra amiga, hombre. Sí, bueno, intento despertarla, aunque sea con un paño húmedo en este agua con sangre. Ya no sabéis ver, pero al menos le mojo la cara con él. Vale, vale. Anda, anda, despertad. Bueno, imagino que despierto, ¿no? Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, no te hago tirar. Me levanto un poco aturdida, mirando hacia los lados. ¿Qué ha pasado? Estoy muy cansada. Me duele todas las piernas de tanto andar. Creo que hemos andado demasiado. Necesitamos unos caballos. Caíces desausta por el tanto caminar. Descansar aquí un momento hasta que os recuperéis. Sí, ya... Descansar un poquito. Espero que esto se me pasará pronto. Solo necesito descansar un rato. Vale. Una cosa, Isidoro, que ha fallado la actividad de degustar, se ha tragado el agua, evidentemente. Como si él no... Él simplemente está un poco ensalada, pero no ha notado la sangre, ¿vale? Entonces te cuento un poquito que es como una realidad dentro de tu mente. A ver, que lo encuentre por aquí, vale. Aquí está. El lugar para ti es acogedor. El rumor del riachuelo es una caricia para tus oídos. Te sientes súper bien. No puedes evitar que un dulce soporte invada y te quedas dormido, ¿vale? Te quedas dormido al lado casi del riachuelo, donde has bebido, vamos. Da igual, donde hayas bebido. Y tienes un sueño extrañísimo que te voy a contar ahora. Ves a un hombre. Es un guerrero musulmán. Y porta en su mano una espada. Está peleando contra unos 20 soldados. También musulmanes. Están en la calle de un pueblo. Un pueblo que no te suena a ti. No sabemos qué pueblo será. O sea, se puede oír cerca el correr de un río también. Cuando mata a todos los soldados, empieza para tu asombro a matar a los civiles, a los aldeanos. A los que no son hombres de armas. Y nadie escapa con vida. Mata a todos de ese pueblo. Los aldeanos se han defendido valientemente y también le han causado algunas heridas al guerrero este. Guerreros, perdón, heridas mortales, ¿vale? El último aldeano, una mujer, ha muerto en la orilla del río, tiñendo este de sangre. Después de eso, la imagen cambia. Y te ves a ti mismo dormido al borde de un río, ¿no? En este caso, este río que estás aquí. Unas manos salen, salen del agua, cogen tu cuerpo y lo intentan arrastrar al fondo. Se trata de una mujer. Intenta besarte. ¿Vale? ¿Qué quieres hacer? Intento apartarme del río, con miedo. Quiero hacer una pregunta. Él se supone que estaba conmigo, que me había despertado. Entonces, ¿cuándo ocurren estos hechos que ha comentado? ¿Él estaba conmigo y yo he entendido? No, no, no. Él habrá despertado Cascarillero, porque él, a los segundos de beber, ha entrado en esto que estoy contando. De acuerdo. Entonces, yo estoy con Cascarillero aparte y él está en el río. Sí, él está, quizá no tan topeado del río, pero sí, estaba casi que a la orilla. Esa mujer ha salido y... Miramos que volvíamos y se quedó por el camino. Exacto, exacto. Así fue, así fue. Bueno, pues no sé, si lo vemos o algo y vemos que se ha quedado dormido, pues iremos para allí a intentar despertar. Vale, vale. Yo quiero apartarme a la mujer como puedo. Sí. Primero, tírame, Isidoro, que tú que eres el que está en el río, tírame resistencia por dos. Vale. Pues 28, lo supero. Vale. Tengo que disfrutar y no lo. Tengo que disfrutar y no lo superar y no lo superar. Parece ser que no habéis visto a la mujer, pero sí que notáis a vuestro amigo, ya que la noche ha caído, sí que notáis a vuestro amigo como un poco nervioso, más nervioso de lo que estabais acostumbrados a lo largo de este día. Pues me levanto rápidamente y voy corriendo hacia ellos. Señor Ortiz, señor Ortiz, señorita Judas, he tenido un sueño espantoso, mientras me desconoce entre ellos, mirando hacia todos lados. Tener cuidado con el río, está maldito, sin duda está maldito. Pero... Que esté envenenado o haya algún producto o alguna cosa... No, he soñado, he soñado con... Que haya sangre. Sí, he soñado con un horrible moro, un moro que hacía una matanza en un pueblo cercano. Vale. La sangre de los muertos ha llegado a este río. Seguro que has probado la sangre y tu cabeza pues se ha... Te has imaginado cosas, hombre. Yo creo que estamos muy cansados y un día muy largo. Creo que cuando despertemos tras unas horas de descanso, podremos pensar con un poco más de claridad. ¿Está anocheciendo ya, dijiste? Sí, sí, anocheciendo ya. De ir río arriba a ver, más que nada, dónde hay la sangre para poder coger agua río arriba. Sí, claro. A ver... Señor Ortiz, no vayas río arriba, seguro que allí se encuentra con la matanza. Necesitamos agua, hay que ir río arriba para coger agua limpia. Necesito, Isidoro, que me tires irracionalidad. Irracionalidad. Sí, es una casilla que hay al lado de donde está resistencia, percepción y todo eso. Ah, ya lo dio. 35 tengo. Sí, pues deberías superar. Un 30 he sacado. Vale. 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 Sabes que... que esa mujer no se trataba de una humana. Probablemente, bajo tu experiencia, en la irracionalidad, es un espíritu femenino. Es un espíritu, ¿vale? Vale. Y sabes que tu cuerpo podría estar en peligro de haber sido poseído por ese espíritu, ya que ha entrado en contacto contigo. Eso tú no lo sabes a ciencia cierta, ¿vale? Vale. Aquí este tipo de cosas lo curan los crínicos, los sacerdotes. Es decir, si estoy poseído, por ejemplo, ¿puedo pensar en ir a buscar un sacerdote? Sí, claro, claro, claro. Habría la posibilidad de buscar un sacerdote y realizar un exorcismo. O sea, pero tú no sabes hasta qué punto estás poseído. Tú es con cosas que quizá hayas leído o algo así, ¿no? Pero sí que es verdad que tú escuchaste una vez que había unos espíritus en forma de mujer que arrastraban a sus víctimas al agua, ¿vale? Salían, esas mujeres salían del agua. Vale. ¿Queréis continuar hacia arriba, pasar la noche ahí? Yo preferiría ir, mirar, arriba, arriba, a verla. Estamos muy sedientos. Un poco, sí. Todo el día, el día ha sido duro. La necesidad es lo que quizá nos lleva a tomar decisiones. ¿No tenemos alguna cantimplora, algún odre de agua? Claro, es que las cantimploras a lo largo del día se fueron acabando. Este río, por eso he dicho que este río quizá os podía ayudar, pero claro, ha habido la mala suerte de que estaba contaminado con sangre, ¿no? Vale, chicos, yo creo que debemos de, como dice Dómico, deberíamos de buscar agua, si no, no moriremos de sed. Pero si buscamos agua arriba, seguro que nos metemos con la matanza, lo que es peor, con el moro sangriento que provocó esa matanza. Creo, creo que puedo estar con caído. Pero si eso es un delirio producido por la sed, en cuanto debas agua, verás cómo te encuentras mejor. ¿Cómo que has tenido un sueño con un moro? Ah, son tonterías. No, 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 pero creedme, creedme, por favor. Venga, yo no, vamos para arriba, déjate de tonterías. Si no vamos a por agua mañana, estaremos todos diciendo que hemos visto un moro un sueño, está mirando. Que ya estás delirando. Tres un puño y pego patatas al suelo, mientras les sigo a unos metros atrás. ¿Seguís hacia arriba? Sí. Vale, vale. Bueno, pues... Vamos mirando a ver si vemos de dónde sale la... Camináis por, intuyo que camináis por la linde, ¿no? Lo que es la orilla del río, ¿no? La orilla del río, sí. Efectivamente, sí. Vale, pues camináis sobre, más o menos, unos 20 minutos. De vez en cuando se ven manchas rosáceas, que ya sabéis que probablemente sea la misma sangre que vuestro amigo ha bebido. Y Cascarillero ha estado a punto de beber. No voy a sacar los nombres, porque si no, es mejor llamaros por los nombres. Y... a ver... En esos 20 minutos no hemos visto en el río nada aparte del color rojo. No hemos visto algún cuerpo, algún resto de algún arma, algo que... No. Que es de entender que hay de un combate, ¿no? No. Espera, que me voy a estar dejándome los dados, perdón. Ah, vale. No. Por aquí, por aquí, por aquí. Todo correcto. A ver... Vale. Vale. Eh... A ver... Vale. Vale. Bueno, como decía, cuando pasan unos 20 minutos, os acercáis hacia un espeso bosque, ¿vale? Entre el cual, a través de los árboles se pueden deslumbrar unas edificaciones, ¿vale? Unas pequeñas lucecitas se deslumbran desde donde estáis. ¿Tiene pinta de ser una aldea o alguna casa aislada? Sí, sí, no, no. Es más bien una... Es más bien una aldea, un pueblo, que una casa aislada. Ese es el pueblo de mi sueño. Os lo tengo dicho. Dentro estará el moro, sengriento. Esperamos para meternos a nosotros. Huyamos entre los barrios, ahora que podemos. Yo creo que ahí será mucho. También, señor Ortiz. Vamos a ver si nos pueden... Si encontramos alojamiento ahí. Exactamente. Aquí podremos ser pacto de los lobos. Mejor encontrar una buena chimera donde dormir. Vamos a encontrar solo muerte. Y os diré, os avisé. Bueno, ¿qué intuyo que os acercáis o qué queréis decir? Sí, nos acercamos. Hacemos caso, no hacemos caso de las advertencias. Y nos vamos acercando a través del bosque hace las luces que vemos al fondo. Aunque Isaac no quiera, ¿no? Vale, pues sí. Parece un pueblo y efectivamente es un pueblo. Al entrar, acercaros al pueblo y meteros dentro ya en el pueblo, veis que las casas están semidestruidas. O incluso totalmente destruidas. Y el aspecto en general es bastante tétrico. Se ve algún aldeano y guardias patrullando por las calles. No hay demasiados candiles, antorchas o focos. Por lo tanto, focos de luz, quiero decir. Por lo tanto, el pueblo está bastante sumido en la oscuridad, ¿vale? No hay muchas luces. Isaac, ¿estos son los hombres que habías muerto? ¿Creéis que este es un pueblo normal? Seguro que es un lugar impío. No sé, pero mejor que pasar la noche en mitad de un bosque, me parece mejor. Yo sigo sin fiarme. ¿No has visto lo que he visto? Me acerco a algún aldeano o a alguien y le pregunto si hay algún sitio donde podamos, algún aposado o algún sitio donde podamos pasar la noche. Pues, no parece que te hagan caso. Te miran y siguen caminando. O miran al suelo y siguen caminando. Lo voy a intentar yo, que soy más llamativa visualmente. Si me hacen caso, digo, disculpe, señor. No te hacen caso. No parece ni siquiera que estés hablando con alguien. Que estén hablando, que estén delante de alguien. Como si no existieras. Si los intentas tocar para llamarles su atención, agarrarlos de un brazo o algo para, oye, oye. Sí, están ahí. Están ahí, pero no hacen caso. Se resisten. Coge una piedra de la que coge un río y se la tiro a la cabeza de uno. Vale. Tira, tírame, a ver. Destreza, supongo. Habilidad. Habilidad, perdona, porque Mezco a veces es chulú con esto. Te habrás dado cuenta que el combate no es lo nuestro, ¿no? Vale. Habilidad normal, tal cual. No, habilidad por uno. Es muy difícil. ¿Habilidad por uno? Joder. O sea, hacer con... Exacto, exacto. La habilidad tal cual. Lo que tú habías dicho. Lanzar, que está... O lanzar, sí. Lanzar, lanzar es lanzar menos 50. Es un malus de menos 50. Es muy difícil. Va a ser muy difícil darles. Vale, tengo 26 en lanzar. No, es un fallo automático. Pero si tienes entre 1 y 5, éxito siempre. Sí, sí, eso sí. Bueno, yo tiro con la piedra y... 29. Fallo y digo... ¿Veis? Yo nunca fallo en la piedra. Algo les protege, seguro. Vamos, estáis ahí charlando y tal. Camináis un poco más por las calles para ver lo que hay. Las calles están llenas de maleza que crecen a sus anchas. No parece que nadie se preocupe de ese pueblo, ¿no? La calle principal es una calle ancha que va a parar a una plaza. Parece que es la casa consistorial o lo que digamos... Una palabra, el ayuntamiento, ¿no? Al lado se ve una mezquita. Y el río circula por detrás de esta plaza. La calle principal se pierde al acabar en el bosque. Sigue, la calle principal sigue hacia adelante y se pierde en otro bosque. Donde se convierte en una senda, en una pequeña senda. Es normal que haya mezquitas aquí en esta zona. Sí, claro. Estáis en el Granada. Estáis en el Reino de Granada. Estamos en el Reino de Granada. Exacto. Sin agoga no veo, ¿no? No, 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 no. Es una mezquita... Sí. Pues... Dice que la calle seguía hacia el bosque, entonces termina lo que es el día termina ahí. Sí. La calle principal, hay calles pequeñitas que van hacia derecha e izquierda, donde estáis. Y la principal se ve al fondo de la plaza, como empieza el bosque, supongo que será el mismo que estaba, y su otro da igual, pero es más o menos igual de denso. Y ahí, esa calle, que es una calle ancha, se convierte en una pequeña senda. Bueno, pues... La calle principal se bifurca en cuatro, vamos a decir, en cuatro pequeñas calles. Dos a la derecha y dos a la izquierda. Más la senda que va hacia el bosque. Y en el lugar de atrás, por donde habéis entrado a la aldea, vamos. Pues ya que nadie de aquí nos quiere dirigir la palabra, creo que deberíamos de buscar una posada o taberna por nosotros mismos. ¿No estáis de acuerdo? Sí, lo que pasa es que eso tiene pinta de ser tierra de moros, y ninguno de nosotros somos moros, igual por eso no nos hacen caso. ¿Las personas que hemos visto, sabemos su religión por su aspecto? Sí, tiene aspecto de musulmanes. No todos, pero la mayoría llevan turbantes, una chilaba y tal. Pero sí, son oscuritos de piel, así, musulmanes. ¿Qué dirección queréis tomar? Podemos tomar la dirección más cercana hacia el camino que vaya hacia el río. Ya que el río está manchado de sangre, ahí podemos encontrar algo. No ya la taberna, sino tal vez la razón por la que el río está manchado de sangre, así me creéis. Bueno, no espero encontrar nada raro, pero si así demostramos de una vez que son visiones tuyas, pues de acuerdo, vayamos para allá. Venga, la calle que va hacia el río, ¿eso? Sí, la que vaya más cercana de las calles, que nos has comentado, la que vaya a dirección hacia el río. Vale. Sí, bueno, vamos mirando a ver si vemos algún sitio también donde podamos... Sí, por el camino miramos, hay posadas. No, la aldea es pequeña, es pequeña, lo más importante que hay allí es la mezquita, todo lo demás, pues hay una carpintería, el ayuntamiento que os he dicho, la carpintería es donde habíais preguntado que estaba el hombre allí trabajando, aun siendo de noche estaba trabajando, una cosa bastante curiosa. Pasáis por un herrero que está golpeando también, y luego una taberna. Yo que soy carpintero, en la carpintería había alguna cosa extraña, aparte del hecho de ser de noche y demás. Pues está semiderruida y ennegrecida, por lo que parecen restos de un incendio. Se pueden ver restos de un banco de trabajo donde trabaja el carpintero, y algunas herramientas ennegrecidas y otras rotas por el suelo. Está bastante mal cuidada. ¿El incendio solamente tiene aspecto de haber sido en su negocio, o todo el pueblo parece haber sido quemado? Todo el pueblo parece haber sido quemado, sí. ¿Y sería un... recientemente, se ve que es reciente, o se ve una cosa así antigua? ¿Y hace tiempo? Sí, tírame... a ver, a ver, tírame conocimiento por tres. ¿Conocimiento? ¿Conocimiento como tal no existe? Ah, vale. ¿No existe más mineral, vegetal, o terapia cultura, si es una característica? No, es... está arriba, conocimiento está arriba. Conocimiento es una de las... ¿Conocimiento? ¿Qué hace ver eso? A ver, perdona, perdona, perdona. Comunicación, que he confundido. Comunicación, no. Cultura. Cultura. Perdona. Voy apañado yo ahí. Dulzura, dulzura. Yo tengo cinco, y sea con 43, o sea que no. Nada, ¿no? No. Pues no llegas a saber si esa... Si esos quemados... Pero sí tengo una cosa que igual me puede ayudar, que es conocimiento vegetal. Sí. Igual me puede ayudar a ver si... Claro, tirador. ...que ha... Sí, ¿por qué no? Claro. Que ha nacido la hierba, ha llevado mucho tiempo, ha llevado poco... Sí. Claro que sí. Conocimiento vegetal tengo un 48. O sea, con 13. Vale. Sí, la hierba lleva... La hierba que crece por allí, hierba... Lleva bastante tiempo... Porque es alta y... Y se nota que lleva... Es muy... Muy densa. Lleva mucho tiempo allí, la hierba. O sea, hace tiempo que ardió y... Sí. Lleva así de hierba. Exacto. Eso es. Y por lo demás, la carpintería, pues no tiene nada más. Yo no sé... Bueno, está... Otras cosas, ¿no? Hay otras cosas por allí. Pero... Bueno, echáis un vistazo. Vamos a hacer que se está... Está clareando ya. Quizás sea... No sé... Está el alba ya a punto de llegar, ¿no? Digamos. Ha pasado ya muchas horas. Mientras que... No os habéis dado cuenta y las cosas han pasado. Vale. Era un polo muy pequeñito, se supone que da tiempo... O han pasado todas las horas de golpe sin que podamos... Han pasado horas sin saber cómo. Han pasado horas, estabais ahí echando un vistazo. Han pasado horas mientras echabais un vistazo aquí y allí. Y... Y de repente amanece. Y de repente... No amanece, pero sí que empiezan los primeros... ¿Veis qué? A clarear. A clarearse. Cada vez me da más miedo la idea de Isaac. Este pueblo tiene algo extraño. Y... Conforme va haciéndose de día, veis que... Cuando os dais cuenta, no queda nadie en el pueblo. Han desaparecido todos. Los que de noche estaban por allí. No hay nadie. No hay nadie. Y os quedáis solos, extrañados. El pueblo solitario. ¿Veis? Esto es un lugar impío. Huyamos ahora que podemos. No sé, se habrán escondido, se habrán ido por alguna... Se habrán marchado a su oración, yo que sé esta gente. Yo es que no creo en cosas... En cosas extrañas ni nada. Así que voy a... Me acerco igual al río a ver si se ve algo... Si está... Si está ya limpio. El río... Si no está, porque tendremos sed aparte. El río... De día... Está limpio. Sí. No se ve... No se ve... Nada que... Que tenga aspecto de sangre. Vale. Vale, bueno. Probe un poco de agua, si está buena, pues... Está buena, está buena. Pues bebemos. En comparación a la que escupiste la noche anterior, es una maravilla esta agua. Fresca, corriente y se nota que sana. Vale. Isaac, ¿tienes un pueblo vacío delante tuya? Creo que eso es un buen indicio para tu profesión. Para mi profesión, ¿quién ha sido más? Yo soy un simple curtidor. Bueno, bueno. Yo solo lo dejo ahí. Domingo, voy a llamarte Domingo. 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 Tírame... Vamos a ver... Descubrir, ¿no? Descubrir el río. Descubrir el que tengo ahí un 34. 71. No descubro nada. Nada. Pues... Nada. Te ha parecido... Te ha parecido ver algo, pero... Parece que tus ojos te han engañado. No sé si... Se lo quieres comentar a tus compañeros o lo que sea. Pero vamos, que te ha parecido... Lo que sí que es cierto es que te ha parecido ver algo. Pero no... Moviéndose. Pero... Imaginaciones mías que no... Exacto. En cualquier caso, te hemos visto beber agua. Eso sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo he probado el agua. He dicho que está... Te pregunto. ¿El agua está mejor que en la otra parte del bosque? Sí, sí. Aquí ya está limpia. Sí, pues entonces yo... No sé vosotros, pero yo estoy siguiente. Así que me acerco al agua... Me meto las manos así... Y me echo agua en la cara y intento... Bebe algo de agua. Y reflejarme agua. No, 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 a cinco metros. Deberse agua está limpia, aunque no lo sepáis. Cuando mueras de sed ya tendrás gente de beber agua. Vale. Y de paso lleno mi odre de agua para tener agua para el camino que nos quede. Vale. Cuando te levantas de ver agua, miras hacia arriba y ves allí a un hombre con unas patillas largas que le cuelgan y ves que se está mirando. Al notar que le has visto, no rápidamente, pero sí que dadme de vuelta y camina en dirección contra... ¿El hombre tiene pinta de ser también musulmán? No. 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 La rosa del pueblo. Cultura. Tiradme cultura a alguno de vosotros tres. Si queréis un poco y os digo... Cultura a nivel base. No, no, no. Me vais a tirar cultura a nivel... A ver, sois... Barbera, siervo y ladrón... El ladrón es... A ver, el ladrón me va a tirar... Para él es muy fácil. Y vosotros... El ladrón por cinco. Y vosotros por dos. Bueno, tengo cultura a cinco, así que un veinticinco. Ostras. Yo tengo cinco, un cincuenta y dos, o sea que nada. Buah. Yo saco 82. Y si tengo cultura a 15, sería 30 al por dos. No lo paso. Vale. Pues no, no, no sabes... No sabes si pertenecerá al pueblo o no. No lo sabes. ¿El hombre va armado o...? No, no va armado, no va armado. No va armado. De hecho, no ha hecho de un gesto violento. Simplemente estaba así quieto mirando. Mirando hacia vosotros. Y cuando se ha dado cuenta que él estaba mirando, que la habéis visto, pues ha girado y se ha marchado. Vale. En principio, puedo pensar que es otro hombre cualquiera que no nos va a decir nada, pero el hecho de que él me haya mirado y se haya dado la vuelta cuando veo que lo he visto, que demuestra algo de nivel de interacción con respecto a nosotros. Los del pueblo ni siquiera nos miraban, ¿verdad? Era como si no estuviéramos allí. Exacto, exacto. Y eso hombre sí nos ha mirado, da a entender que no su comporto igual que a los otros. Sí, de hecho, cuando ha visto que él estaba mirando, ha hecho como un poco un gesto de sorprendido, como diciendo, ostras, me han visto. Y tú lo has notado, eso. Vale, pues yo miro hacia vosotros y os pregunto, ¿os he visto a ese hombre? ¿No estaba mirando? ¿No se comportaba como la gente de ayer que no nos hacía caso? No, un bicho raro como los del pueblo. Es igual que el señor Ortiz. Ya habéis cargado vuestra sed. Continuamos nuestro camino. Quizá ese hombre sepa qué es lo que ha ocurrido aquí. ¿No deberíamos hablar con él? Pues un pueblo arrasado que la gente está intentando reconstruirlo. Yo digo, no sé si estamos muy cansados, porque, bueno, no hemos descansado, antes estamos casi desvanecidos. Sí. Pero os extraña que, aun así, se ha hecho de día tan rápido, pero el cansancio parece que no ha aumentado. Estáis igual de cansados. De hecho, descubrió el pueblo y que vuestro estado de ánimo haya cambiado al ver el pueblo, de hecho parece que os ha mejorado el cansancio. Pero, ¿queréis más ánimos que antes? Bueno, pues yo digo, mira, vámonos de aquí y dejamos a esta gente. Y seguimos hasta el día de acá. ¿No? Sí. Y, Charac, no sé cuándo vamos a encontrar otro río de agua potable. Te vas a deshidratar. Mejor que bebas un poquito de agua. No me fío de ese agua. Ya nos llevamos a alguna fuente más cercana. Bueno, bueno, ellos sabrán lo que hace. ¿Qué queréis hacer? Llamo, hasta aquí. Pues nada, ya que quieren irse, pues nos iremos, seguiremos, volveremos hacia atrás, hacia nuestro camino principal y de allí seguimos nuestra ruta hacia Cádiz, creo que íbamos, ¿no? Sí, sí, perdón. Eh, vale. Cuando estáis saliendo del pueblo, tiradme escuchar por 25. Eh, escuchar más 25. Más 25. Vale. Pues escuchar... Tengo 34, 59. Tengo 48. 25. ¿Lo consigo? Yo no. Ni con el más 25. Vale. Yo tengo que tirar todavía. Vale. Vale, yo sí. 18. Sí, yo también. Vale. Pues Isaac y su compañera Ana escucháis unos pasos que se acercan hacia donde estáis vosotros. Provienen de detrás vuestra, de vuestras espaldas. ¿Unos pasos corriendo o...? No, unos pasos... Tranquilos. Vale, pues me giro y digo, alguien se acerca. Me dio la vuelta intentando ver de dónde proviene el ruido. Yo también me giro y digo, ¡corred! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a huir de aquí! Tranquilo, tranquilo, que estás un poco alterado. No, hay que asustarse. Cuando os giráis, veis a un hombre. Un hombre que se va acercando hacia vosotros. ¿Es el del río? No, no. Es el del río, sí. Es el mismo que estaba en el río. Exactamente. Y cuando está a unos 5 metros, se para y dice quizá deberían de acompañarme si quieren salvar sus vidas. ¿Por qué? ¿Están nuestras vidas en peligro? El tío se gira y dando la espalda a vosotros os dice ahora vamos a mi cabaña. Aquí no estamos seguros. Se lo explicaré cuando lleguemos. Por favor, confíen en mí. Yo iría. Bueno, estamos cansados. Este es el primero que nos hace caso. Es decir, un desconocido nos invita a su cabaña en un pueblo que hemos visto que es extremadamente raro y nos cuidamos de él. Si tú mismo decías que había gente que nos quería matar, aquí tenemos a alguien dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué no aceptar la ayuda en un momento de desesperación, no? Sin duda, las que salen el tiempo a hambre. Igual nos da algo de... Pues nos mataría muy rápidamente. Nada más, si quisiera matarnos ¿para qué va a llevarnos a su cabaña? Podría decirlo aquí y... Porque en su cabaña estarás con pinches y estará más fácil de matarnos entre todos. Si llevamos toda la noche por el pueblo paseando, es lo de gente y no nos han hecho bien. Mientras estáis ahí discutiendo, el hombre se gira al ver que no... que no os movéis le hace un gesto a... a ver, a ver, a ver... a Isaac para que se acerque. Miro a... a Domingo y Ana creo que quiere que nos acerquemos los tres. Vayamos los tres con él. Pues venga, vamos. Vayamos. El hombre cuando veis que... cuando veis que os acercáis los tres te coge del brazo a ti y te... te hace un gesto para... como diciéndote Ben que te quiero decir una cosa. pero tú eso lo intuyes como... cuando alguien te quiere decir algo que... tranquilo que solo te quiero decir una cosa y pone como... acerca su cara a tu... cerca de tu oído como para decirte algo. Vale. Bueno, pues dejo que me coja y que me lleve a parte. El hombre el hombre el hombre te dice hermano sé que eres judío como yo por favor deben acompañarme no es un lugar seguro este sitio convenza a sus amigos y acompáñenme no les voy a hacer nada daño ningún daño perdón no les voy a hacer ningún daño solo les quiero avisar de una cosa pero si ya nos íbamos le digo mientras intento palparle los bolsillos a ver que lleva tira tira escamotea vale vale 50 lo consigo si hubiera alguna dificultad no lo que voy a hacer es saber si este hombre te pilla o no vale con su con su percepción ¿cuánto ha sacado? 50 vale esto se lo tiene lo tiene un poco difícil entonces es por 2 vale este hombre no no se entera que le estás que le estás tocando los bolsillos ¿y qué es lo que lleva? él lleva una piedra notas hasta que no las saques no lo vas a ver pero es algo duro es como una piedra en el bolsillo y unas cuantas monedas que si las mueves mucho pues evidentemente van a sonar vale pues nada me quedo con la piedra y lejos con las monedas vale el hombre pues está con lo suyo mientras tú le estás examinando los bolsillos es cuando él te está diciendo pues eso acompáñenme y antes de que le contestes pues vuelve a darse la vuelta con la intención de que le sigáis yo quiero intervenir le digo señor me gustaría hacerle una pregunta si de verdad quiere ayudarnos porque cuando nos vio antes en el río no nos comentó lo que nos quiera decir y decidió marcharse el hombre se gira y te dice no pensaba que ustedes fuesen tan tan locos para irse de aquí sin 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 hacer algo tras tras lo visto la noche anterior y lo único que vimos fue una gente un poco desagradable que no nos que no nos hizo caso bueno esperamos que por ser judío esperamos pero por favor estamos en peligro aquí se lo repito vamos a mi cabaña si si estamos andando hacia la cabaña desmiro a los dos digo bueno perdón dime dime que estaría que había interrumpido ah no les miro digo luego no digáis que no salite ah vale pues cuando estaría en la puerta os dice perdónenme no no he tenido tiempo de presentarme me llamo Balthazar Ben Isaac y soy un judío que vive tranquilamente en esta cabaña durante ya más de 20 años el hombre es un hombre bastante mayor el anciano os os acoge en su casa os os sentáis y os saca os saca vino dice este vino lo hago yo es es muy bueno y os pregunta si habéis comido dice intuyo que no ustedes no han comido durante esta noche porque toda la noche les he visto dando dando vueltas por el pueblo no 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 hemos comido y agradecemos su vino tan solo hemos bebido un poco de agua del río pero no hemos probado bocado el hombre se gira coge una olla en los platos y os pone unas lentejas y os pone espero que les gusten las lentejas por supuesto o comería cualquier cosa yo lo pruebo por si no tengo un sabor raro y si no pues me las como tranquilamente la casa a la que nos ha llevado está dentro del pueblo está la afuera no está en las afueras está precisamente pasando la plaza por un sendero que había que conducía al bosque si no lo escribiste detrás de la mezquita y el ayuntamiento en la casa suya también tiene el mismo aspecto que el resto del pueblo también parece haber sido quemada no 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 es una choza bastante grande hecha de madera y muy bien muy bien cuidada hay plantas con flores al lado tiene unas unas vallas donde tiene dos cabras de donde saca de donde saca leche probablemente tiene usted una casa bastante acogedora no es no se parecen nada a las que he visto en el resto de la aldea exacto amigo no se parecen nada porque aquellas casas fueron quemadas y bueno sufrieron desperfectos el viejo bueno sí él dice que ese pueblo está maldito os dije maldito qué tipo de maldición exactamente os lo dije pues el hombre mira necesito un favor de ustedes y les puedo les puedo ayudar ya que ustedes han bebido agua del río se encuentran con el mismo con la misma maldición que el pueblo nos dice él no sabe que ha bebido no pero lo habéis dicho que habéis bebido qué tontería es esa de una maldición hay una maldición en el pueblo y si ustedes han bebido del río están malditos para quitar la maldición necesito que me traigan una cosa sé cómo quitar la maldición yo no me creo nada a mí me hace más vino que tengo sed yo me encuentro perfectamente de maldiciones y demás en ese momento isaac que es el que está maldito empiezas a sentirte extraño y tu cuerpo como que estás así sentado con lo comiendo las lentejas en un momento dado es que tu mano empieza a transparentarse y puedes ver a través de tu mano lo vemos lo hace más no sólo de él en ese momento tiro la cuchara y digo para 10 yo sí te creo y he visto a la mujer del río quiero hacer quiero hacer digo mientras me levanto curioso una solución a esta partición te asustas un montón evidentemente y el hombre te mira y notas que estás asustado dice para quitar esta maldición necesito una piedra de gul una piedra negra de gul conocen ustedes la piedra de gul dice os informa el hombre esta maldición es una maldición bastante bastante digamos extraña un gul es una criatura necrófaga es de origen árabe y se alimenta de cadáveres humanos vive generalmente solitarios viven solitarios salvo en la época de celos que se les puede ver con su pareja los cachorros necesitan carne fresca para desarrollarse por lo cual en esa época es doblemente peligroso vale ya que cazan humanos y el tío pues empieza a comentar las cosas sobre sobre el gul no pero no os dice nada sobre la piedra no veis que os dice nada sobre sobre la piedra tú estás muy muy nervioso porque es que ya no sólo tu mano es transparente sino que empieza a subir la transparencia hacia tu codo pero alivio donde puedo conseguir la piedra donde se puede conseguir la piedra tírale charlatanería a este hombre qué escuchaste no? no, no, perdón ah, vale tírale charlatanería a este hombre ah, charlatanería, vale, pero no quizás se ha cortado lo que es la línea charlatanería ehm charlatanería 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 no existe charlatanería no existe charlatanería no existe charlatanería no existe charlatanería o hay perdón, joder es que siempre me equivoco con 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 elocuencia o comunicación sí, sí, es 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 lo que quiere saber que piensa el otro, pero elocuencia, elocuencia, perdón vale, pues comunicación fue un seis 61 años vale vale pues tú estás ahí y tal y consigues que el hombre siga hablando ¿vale? porque te ve cada vez más agobiado para nuestra desgracia recientemente he escuchado a un ghoul cerca probablemente en el cementerio de esta aldea donde han estado por esa es la razón por la que les he hecho venir aquí para pues para protegernos todos, os indica que sigáis la misma senda por donde habéis llegado a su cabaña hacia el norte, el ghoul se quedará probablemente en el cementerio pues come se alimenta de los cadáveres a una media hora de a una media hora de la cabaña ¿vale? dice ahí se encuentra el cementerio ¿vale? dice que dirijáis hacia el norte hacia el cementerio que está a una media hora ¿vale? dice el ghoul se encontrará merodeando seguramente por el cementerio deberían ustedes matarlo y traerme una piedra su piedra cuando su alma es negra si lo matan el ghoul soltará su piedra esa piedra sirve para curar esta maldición ¿pero cómo vamos a pelear contra un ghoul? ¿no somos soldados? uff señores yo es que no me creo nada de ningún ghoul y nada me estás contando aquí unas historias que para meternos miedo no en serio señores quizá puedan puedan hacer que este ghoul salga del cementerio y y encontrar alguna piedra por allí tirada de otro ghoul hace años murieron algunos ghouls por el cementerio quizá se encuentre alguna piedra por allí ¿cómo son esas piedras? es una piedra más o menos de un puño de grande es una piedra negra que brilla que tiene brillo propio ¿es parecida a la piedra que derrobede antes? ¿perdón? offroll pues la piedra que robé antes ¿es este tipo de piedra? no, no, no de todas formas no me has dicho que la has mirado simplemente de todas formas por el tamaño no es vamos vale no sabes de qué color es todavía porque en aquel momento en aquel momento salió de un bolsillo y se metió en el tuyo entonces no te dio tiempo a verla realmente ¿vale? el tamaño es lo único que sabes de esa piedra que robaste ¿vale? y el hombre dice eso que pues la verdad que me doy cuenta que ustedes no son hombres de armas pero sí que podrían hacer algo para que ese para que ese ghoul salga del cementerio y quizá encontrar una piedra por allí pero esa piedra les podré quitar la maldición a ustedes hay que hacer un pequeño ritual entonces nos has engañado nos has ido aquí con falsos argumentos no señor ¿por qué dice eso usted? señora ¿no? sí dijiste que vinieramos para acá porque podías ayudarnos y realmente quien podemos ayudarte somos nosotros a ti quiere que matemos a ese es según y para eso nos ha contado esa patraña de mentira de que estamos malditos no señor ustedes están malditos señorita señora si han bebido agua su amigo por su amigo está clareando ya y si ustedes dos han bebido también seguramente que clareará su cuerpo en cosa de unas horas clareado estará este vino pero que se suele clarear por lo tanto bueno el hombre dice eso pero no no diga no diga usted esto señora yo les puedo ayudar con la maldición porque conozco el ritual para quitar esa maldición lo único que pasa es que necesito esta piedra si permanecemos en en la aldea quizá vengan más bulls con uno podemos quizá con con ayuda de mis rituales podemos si no matarlo frenarlo rituales eso quiere decir que eres rituales aquí señor la palabra mago está mal vista es hasta peligroso decirlo en voz alta y brujería por favor no diga eso aquí ahora mismo me está usted poniendo en un compromiso si hubiese un oído por aquí cerca digamos que acaban de decir en voz alta rituales que vas a hacer un ritual no conozco a otra persona más que a un brujo el hombre el hombre te lo estaba diciendo de una manera que no estaba diciendo de una manera que que no que no fuese muy fuerte pero si realmente es un hombre de magia de hechizos y tal lo que pasa que no quiere que no quiere que se sepa yo me es antiguo y digo vámonos de aquí que nuestras cosas de brujería se van contra de Dios suponiendo que todo lo que digas sea verdad tú vendrías con nosotros ella es el único que entiende de estas cosas pues sí señor si nos protegemos unos a otros podríamos podría ir con vosotros señora vayamos domingo Ana por favor noto no totalmente estén en mí que notas exactamente mis manos son transparentes nosotros lo vemos sí sí ahora ya lo veis y veis que la otra mano también empieza a hacerse transparente yo me asusto cuando veo eso lo primero que hago es mirarme a mí a ver si me noto algo raro en mi cuerpo no no notas nada tú no notas nada digo vale yo bebí el agua muchas horas después de ti quizás aún no me ha hecho efecto pero si eso es verdad me lo hará debemos darnos prisa en ese caso yo creo que este hombre nos ha drogado con el vino pero mira si parece parece un fantasma mira yo no he probado ni el vino ni las mentejas no he fío de él o es verdad o es verdad lo que está contando o le has echado un conjuro cuando cuando te llevas el vino a la boca Domicu también notas que uno de tus dedos está empezando a clarearse no es tan intenso como el de el de tu amigo Isaac pero clarea está empezando a clarear y es bastante piso así el vaso de repente y digo pero que es esto que clase de brujería es esta es bastante te preocupa te está empezando a preocupar lo que antes no pensabas que que era cosa de broma ahora tu mente ya está cambiando sí vale vale en ese caso debemos darnos prisa no tenemos mucho tiempo vamos a organizarnos a ver en el pueblo no tenemos una herrería es posible entrar y coger armas de ella claro podéis visitar la herrería si queréis claro que sí no yo solo estoy preguntando a la persona el hombre os dice que el pueblo el pueblo está maldito cuanto menos entremos en él mejor de todas formas las casas están quemadas sufrió un gran incendio no creo que hayan herramientas pero yo que no me gusta caminar por ese pueblo pero si quieren podemos acercarnos por si acaso hay alguna herramienta para allí pero ¿cómo se mata a un ghoul entonces? a un ghoul se mata con un hechizo muy potente se necesitan al menos tres horas para matar a un ghoul se ha de hacer un hechizo con unas hierbas aquí tengo esas hierbas pero necesito tres horas para preparar un ungüento habría que hacer de alguna manera que ese ungüento fuese comido por el ghoul y en cosa de dos días el ghoul moriría si hay suerte pero tengo un potenciador aquí que en unas horas me atrevo a decir que también podría morir ¿y qué ocurriría si no conseguimos matarlo a tiempo? la maldición veo que se está volviendo transparente pero ¿llegaría a desaparecer por completo? el hombre te mira no te toca por supuesto te mira y dice usted está bastante está bastante maldito su compañero sin embargo quizá dure varios días pero si sigue así antes de que anochezca probablemente usted podría estar muerto esperemos que no pero pero el resto del pueblo está maldito y no ha muerto simplemente la gente actúa de forma extraña el hombre el hombre hace la primera sonrisa que le veis desde que la habéis conocido y hace no es lo mismo el día que la noche para los malditos quizá eso explica por qué de día no había nadie exactamente amigo bien pues entonces creo que deberíamos de partir lo antes posible si espero yo quiero saber más cosas que que ha provocado esta maldición tira de charlatanería al hombre comunicación o perdón es que manía o 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 elocuencia 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 nada comunicación tengo lo básico que es 15 y 18 por poco no lo paso por poco nada el hombre no es momento ahora de empezar a contar cosas la vida de ustedes está en peligro no desean salvarla claro que sí pero quiero saber a qué me enfrento qué es lo que ha pasado aquí qué clase de aberración es esta una maldición bastante extraña como ya le he dicho pero muy potente esta el tío esta que se dice solamente una cosa solo le voy a decir una cosa este pueblo de día parece una cosa pero de noche es otra de día no tenemos por qué temer nada salgamos podemos ir hablándolo por el camino me parece buena idea entonces te pregunto mientras vamos andando digo quizá esta maldición tenga que ver con el hombre ese que viste en tus sueños y te pregunto a Isaac no lo sé no lo sé yo vi digo mirando a Baltasar yo vi a un moro se parece el moro a Baltasar primero no 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 de hecho a un moro matar a a otro no que iba a decirte que de hecho te lo he dejado caer pero parece que no lo has pillado él es judío como tú por eso te ha dicho antes hermano hazme caso tal él es judío bueno pues le cuento a Baltasar vi a un moro en mis sueños cuando descallecé después de ver el agua del río y un moro que mató a todo el pueblo luchó contra 20 soldados y él solo descachó a los 20 ¿cómo? ¿has visto has visto en sueños a Malik? no puede ser el tío se extraña un montón y en eso que ya estáis en el bosque camino del cementerio y se para en seco y te y te uff tengo que contarlo habéis visto a Malik es un musulmán se cuenta que fue que fue un noble musulmán Malik Ibn Abl Omar se volvió loco y mató a todos sus propios soldados y al pueblo entero con tan solo una espada debido a sus heridas después de la masacre murió al día siguiente no encontraron la espada que utilizó los rumores dicen que por la noche los aldeanos se levantan de sus tumbas para hacer sus quehaceres diarios por eso por eso este pueblo por la noche parece una cosa pero por el día es otra a veces esos esos espíritus poseen a los vivos y parece ser que hasta que todo esto no parará hasta que la espada sea encontrada y destruida y que tiene que ver encontrar la espada y destruirla con la piedra del gur si se destruye si se destruye la espada este 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 pueblo quedará en paz y estas maldiciones no volverán a no volverán a a suceder ustedes son los primeros en años que pasan por aquí y ruego por favor que me ayuden a a encontrar esa espada se dice que no respondiste a la pregunta de que tiene que ver el gul en todo esto el gul quizás sea una reencarnación de de malik eso es lo que siempre me he preguntado pero yo aquí solo nunca he podido ni me he atrevido a buscar la espada ni siquiera a matar intentar matar al gul por eso les ruego que me ayuden si me ayudan tengan por seguro que pueden encontrar de mi una recompensa más valiosa de lo que ustedes se pueden figurar pero por qué no vamos a por la espada y pasamos del gul si no me has convencido a mí con el estereo del gul el hombre te mira con otra sonrisa y te dice amigo veo que en este en este aspecto es usted un tanto ignorante si si no encontramos la piedra usted va a morir está maldito la sangre que usted ha bebido el agua que usted ha bebido estaba contaminada con sangre y si pasa un tiempo que nadie sabe cuanto seguramente se convertirá en uno de ellos y la espada pues es para romper esta maldición y que no le pase a nadie más cosa que les pido a favor personal y tengan por supuesto que les podré les podré dar una buena recompensa si me ayudan en esto ya que como he dicho son ustedes los únicos visitantes que tengo por aquí en años bueno yo sigo blanqueando sigo si poco a poco pero si vais pues eso es lo que lo único que me hace dudar y no coger y decir y marcharme empiezo a preocuparme por el derecho de yo mientras hablan entre ellos me retiro un poco para atrás y le echo un vistazo a la piedra que rodea antes muy bien la piedra es una piedra una piedra verde transparente y parece que tiene dentro como un insecto una larva como una pequeña larva vale pero nada más vale pues me lo guardo vale no sé si queréis dirigiros directamente al cementerio o queríais echar un vistazo por la herrería que me habías dicho yo dije de la herrería pero antes cuando empezaste a describir lo de Malik dijiste que estábamos ya en la puerta del cementerio sí porque no recuerdo sí fue un error mío que no recordé exactamente la dirección que queríais tomar este hombre le da igual o sea os va a seguir la decisión ya que es un un jugador no un personaje no jugador va a hacer vais a tener prioridad vosotros vale yo digo si queréis podemos ir a la herrería en busca algún arma aunque os digo yo solamente tengo un cuchillo y no sé tampoco manejar ningún otro arma aunque lo encontrase yo no tengo ningún arma pero algo que reo un cuchillo un palo si no voy con los puños desnudos a mí me parece bien y además cogería una pala si podemos desenterrar algún muerto del cementerio para inventarle esos ungüentos me parece la mejor idea para traer a un culo si el culo come muerto y pone desenterrar algún muerto podría servir de cebo no sería mala idea incluso es antiguo ante la perspectiva de andar desenterrando muertos preparando tumbas exacto si este hombre Baltasar hace hace lo propio el tío se se arrodilla y veis que hace ahora mismo no sé lo que hacen los judíos pero vamos un gesto un gesto religioso como diciendo madre mía esta gente los castellanos estos y el judío que ideas que tienen yo también soy judío si aquí igual soy un judío ladrón es decir tampoco tengo mucho escrúpulo la barbera también es judía si vale perdón perdón vale vale si si pues eso os mira a vosotros como diciendo madre mía el castellano tiene razón o sea tiene razón habrá que hacer algo esto esto no es esto no es de ley desenterrar a los muertos no no a mí no convence nada no nos queda la otra opción a no ser que alguno de nosotros quiera morir para hacer de cebo lo cual es algo que dudo bueno pues yo no creo mucho en los gul si quieres te puedo exponer un poco de un cuento total y te muerden no vas a ir a crever no creo en los gul pero creo en los lobos y y en las bestias del campo bueno os cuento un poco lo que es el pueblo lo que os he dicho mezquita carpintería una taberna una herrería y luego pues casas derruidas de vecinos bueno pues yo empiezo por la si perdón yo empiezo por la carpintería que yo soy carpintero entonces a ver si veo alguna herramienta a lo mejor un un o alguna cosa así que me pueda pues yo esté más penalizado y que pueda utilizar como arma la carpintería está semi derruida y por el suelo se ve una una pequeña media hoja hoja de sierra pero está rota ¿vale? y se ve lo que es el arco de la sierra también roto se ve un cepillo de carpintero la mesa también rota unas patas de 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 mesa una media silla a medio hacer pero poco más no se ve una herramienta así que 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 puedas utilizar como arma que puedas utilizar como arma a no ser que improvises una pata de de una pata de silla vamos eso ya da tu elección bueno vamos a ver en la arería si hay algo más más contundente ¿vale? bien pues nada cuando llegáis a la arería veis la misma arería que de noche pero esta vez está destruida de noche estaba en perfecto en perfecto estado ¿vale? es de madera grande eh se suele ver restos donde donde antiguamente podría haber una fragua donde se calentaba el hierro y por el suelo aparecen restos de 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 escudos y otros objetos de hierro ¿vale? tiradme descubrir vale 541 34 34 24 éxito ah yo tengo éxito también yo voy a tirar ahora tengo 39 y saco 7 está bien vale vale pues encontráis lo que es un un martillo de guerrero en un rincón y pero es es bastante grande es bastante contundente y luego una pequeña una pequeña daga pero que no tiene no tiene el mango le falta parece ser que el herrero pues en ese momento estaba haciendo estaba haciendo la daga pero no le puso mango curiosamente parece que está terminado lo que es la parte metálica pues de la daga está está terminada salvo que salvo el mango donde cogerla bueno pero podemos intentar con unas maderas o algo hacerle un hacerle un mango claro con las cosas que viene a reviriar si solo si dime si te la quieres llevar y punto ya está si si vale luego pues poco más hay por allí poco más hierbajos y poco más has dicho antes que había escudos si pero no están enteros son trozos restos de escudos hay otro que podría servir pero es nada es un tamaño que tan solo te tapa pues el antebrazo no esto te taparía bueno el pecho vamos más vale más vale eso que nada digo mientras me lo lo cojo y me lo pongo muy bien este hombre te mira y el baltasar y te dice realmente cree usted que eso le va a servir de algo y se río un poco servirá más que si no lo llevo eso se lo puedo asegurar bueno pues ya veremos de todas maneras tengo un plan no sé si queréis escucharlo bueno son todos oídos cuenta no sé si sabemos bueno no sé si sabemos hacer trampa pero había ideado hacer una trampa para atraer al gul la trampa sería tan sencillo como hacer un agujero ya dentro del cementerio o a las puertas del mismo y poner encima unos tabrones o unos unos maderos de estos que vemos aquí que están tan derruidos y tan malgastados y luego con su propio peso caerá dentro del hoyo voy a poner encima los maderos y luego traer por encima la tierra ya para atraer al gul tenemos tres opciones el más escabroso es desenterrar un muerto del cementerio y ponerlo encima si tienes escrúpulos por ello tal vez vamos a cazar algún animal para que vaya a comerlo y la última acción ya es sebovivo que algunos pongamos justo delante de la trampa y esperar a que venga creo que lo mejor será lo del animal no pero eso que dices tiene algunas partes que no consigo ver del todo a ver para hacer un agujero primero necesitamos herramientas que no tenemos y después necesitamos tiempo cosa que tenemos aún menos bueno las tumbas son agujeros ya hechos lo mismo con rocha alguna será arena ya removida será mucho más fácil de coger con las manos o con palas o lo que haya de palas o incluso en caso de posible que haya alguna tumba abierta que aún no haya sido ocupada por ejemplo bueno sería cuestión de ir para allá conmigo no contéis para desenterrar muertos yo no pienso condenar mi alma desenterrando y profanando tumbas yo lo que no pienso es convertirme en un espíritu vagando solo por las noches en este pueblo maldito pero podemos desenterrar el cuerpo de un infiel eso no hay ningún pecado es verdad aquí todos son musulmanes no pasa nada bueno un poco le he añadido están así un poco destrozados que están largos pero están un poco destrozados para armar la trampa bien entonces cogemos camino hacia el cementerio ¿verdad? he hecho el cementerio sí vale vale pues llegáis al cementerio y bueno no llegáis porque un momentillo le pregunto que tamaño tiene un gul es como una persona como un perro es más o menos un poquito más alto que sí que un hombre que una persona es digamos es un necrófago con la piel rota pero sí es humanoide es humanoide tiene dos brazos y dos piernas pero asqueroso pero sí es más o menos un poquito más alto que un humano vale vale y cuando se estáis acercando el hombre es malpasar os dice que con cautela por favor podría estar el gul aquí ahora mismo es de día o de noche no es digamos que es por la tarde hasta la noche los gules no suelen aparecer ¿verdad? exacto vayamos rápido al cementerio miráis pero allí no hay pinta de gul no se ve nadie tenemos que preparar antes de la noche hacer el plan de ataque exacto hay bueno echamos un vistazo por el cementerio supongo que a este hombre le habéis contado el plan a este hombre ¿no? sí lo he sabido antes vale vale ¿cómo queréis hacer? ¿qué queréis hacer? buscamos una tumba abierta ya una tumba abierta a lo mejor encontramos palas o algo del ¿cómo se llama el hombre que trabaja en el cementerio? sí el enterrador el enterrador sí no es la palabra el puertorero lo conocimos el puertorero puede tener herramientas para poder abrir tumba ahora vamos encontramos algo que utilizar a ver a ver a ver si tiras suerte para ver si encontráis una tumba abierta suerte está arriba suerte suerte ah sí 38 27 no no yo sí tengo 40 se acaba 39 vale pues vale pues exactamente tienes suerte encuentras una de las tumbas de la derecha esta vez que tiene lo que es la tapadera abierta lo que es la piedra abierta o semi abierta no abierta del todo pero abierta vale con el empujón quizá podríais abrirla por completo y si no podemos hacer palanca con uno de los tablones no imagino para que resulte más fácil de abrir si no habéis cogido de algún lado como soporte para de suelo para la trampa la tumba la tumba imagino que está vacío verdad no se ve nada hasta que no lo habráis no lo vais a saber pero pero has dicho que está semi abierta se puede ver dentro está oscuro queda huequecito más o menos si puede ser lo que pasa es que si no lo abres no va a entrar luz y si no entra luz no lo verás leo la lápida ¿qué pone? la lápida pone un nombre musulmán da igual el que sea pero es una persona ahí enterrada de un hombre musulmán muerto en el 1100 o sea unos 200 años antes vale pues ayudadme coge ese palo y haces fuerza intentemos abrir esta lápida de aquí lo ponemos ¿temos fuerza? sí pues bueno a ver intentamos reabrir entre los tres pues la lápida ¿cuánto tienes de fuerza cada uno? yo 10 14 15 sí vale la abréis la sobra vale la abréis y ves que hay unos huesos dentro hay huesos no está vacía vamos está el cuerpo todavía pero son huesos los huesos no tienen la espada por casualidad o algún indicio nada ¿no? nada porque son huesos limpios son huesos limpios sí y hay hay unas pieles y dadme conocimiento animal alguno conocimiento animal nada cultura yo tengo 5 o sea que nada yo también voy por cultura pero tengo 15 50 y 5 yo tengo 5 tampoco pero uy casi pero no yo tampoco nada no no consigues saber las pieles de que son y el baltasar 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 exacto vale mira baltasar si si se lo dice el tío también te lo puede te lo puede intentar a ver si mire 38 el tío tampoco te mira pero te dice pues no señor no logro identificar de que animal son estas pieles vale bueno pues entre monos a ver este pueblo ha dicho que el tema dicción ocurrió hace muchos años cierto verdad cierto cierto eso significa que nos vamos a encontrar tumbas recientes con lo cual desenterraremos lo que desenterraremos encontraremos huesos entonces no serviría como cebo lo que no entiendo entonces cómo viene el culp al cementerio en busca de presas cuando no hay carne que rober solo y huesos yo te mira bueno quizá los ghouls vienen a por los huesos en este caso el secreto podría servirnos no pero en este caso esos huesos esa tumba podría servirnos pues sí sí el google parece que esa tumba estaba semi abierta quizá ha sido el google el que ha intentado es posible abrirla y todo uno podía pues se marchó intentó no bueno podría ser o de todos modos voy a asegurarme intentó examinar los huesos a ver si es posible que tengan marca de enterrada o este en roido tengo que tirar alguna cosa si la medicina no no pues sí porque si lo si lo sacas te voy a decir algo algo bueno por el por entonces sí que te voy a decir sí que te voy a hacer tirar sí medicina medicina para mí lo tengo 47 no es está en la media vamos a ver puedo declarar usa suerte para esta tirada claro claro que sí vale pues nada pues tiene entonces 79 en principio fallo por pero la acierto la suerte vale pero voy a ver por cuánto fallo para descontarme claro que tendrás que descontártelo así 47 vale creo que fallo por 32 puntos entonces como tengo suerte 40 me quedo en 8 de suerte en 8 sí vale pues sí que lo consigues pues tú estás ahí mirando 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 y al final te das cuenta que los huesos tienen como como rayas parece que bajo tu punto de vista experto en lo que es la materia de medicina y cuerpo humano dirías que son heridas de arma de filo como que ese hombre pues que vamos que cuando lo metieron ahí estaría cortado por todos lados porque todo casi todos los huesos tienen cortes están de hecho fueron cortes tan profundos que llegaron al que llegaron a marcar los huesos eso en principio no me dice mucho porque sé que el malic se mató a todos los hombres a toda la gente del pueblo y después murió el segundo entendido lo que yo no sé entonces que entrar a la gente pero en cualquier caso la gente está enterrada murieron por armas de filo de todo modo comentó o comentó mis ideas digo este hombre murió por un tipo de arma cortante seguramente sea víctima ante este malic y no será el propio malic que dijeron nos habían contado la historia de que había recibido muchas heridas antes de morir pero los aldeanos que se defendieron imagino que cogerían armas de estas de campesinos algún como se llama los pinchos esto para que había que había soldados también no exacto si había jugados y entonces sí podría ser en cualquier caso con los huesos sólo un poco más podemos deducir malic mató a todos sus soldados a los suyos era un noble y luego mató al resto de gente que vivía en el pueblo le pregunto le pregunto a balthasar sabes el este idioma les señaló la tumba sabes quién descansa aquí aquí pues hay unas ropas que parecen parecen ropas caras para para ser ropas de villanos quizá esta persona fuese burgués o quién sabe quizá mejor mejor que burgués quizá un noble pero es difícil saberlo simplemente por unos huesos usted por lo que veo sabe más que yo del cuerpo humano señorita bueno he aprendido algo sobre medicina no le podría pero pero sobre el nombre de la lápida no saben leerlo el tío empieza a mirar a ver el hombre es que cuando sabe de árabe nada el tío habla su idioma el hebreo castellano andalusí yo no mira mis idiomas ahora que lo pienso si me tiene árabe no creo pero él no yo apenas hablo castellano o sea que él no habla no habla árabe no lo habla ni lo sabe leer el cuerpo estaba movido o estaba en posición mirando la mica exactamente pero tú eres judío si fuera el musulmán te lo diría tírame cultura tírame cultura para ver si un judío como tú puede llegar a saber dónde está la meca vamos tú miras y conforme estás mirando te entra una risa como diciendo pero pero que pretendo que pretendo si no tengo ni idea dónde está la meca que pretende exacto pero si podemos ver si los huesos se ven que están como removidos o están en la posición una posición normal de que se haya muerto y hayan quedado los huesos tal cual no 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 eso sí te lo puedo decir los huesos están como si estuviesen un poco a tutiplén ahí ahí venga como caiga caiga como si hubieran echado como si hubieran echado al cuerpo desde arriba sin ningún tipo de miramiento sin ningún tipo de favoritismo como como con rabia no diciendo venga ahí te quedas tío vale tiene entonces toda la pinta de ser malik pero no tiene la pala encima así que este hombre el baltasar cuando escucha todo eso que estáis sospechando que es malik dice hay una cosa que no les he dicho amigos me entra un poco del reparo ahora porque me lo he callado pero no es nada malo para ustedes claro hay un ritual que puedo llegar a invocar a malik y es seguro eso es lo que no sé si es un asesino podría atacarnos ¿no? no realmente se dice yo no lo sé señor pero se dice que los espíritus físicamente no nos pueden hacer daño mentalmente bajo una maldición sí pero físicamente eso eso es necromancia magia negra eso es vas a atraer el maligno yo no estoy por la labor de andar viendo aquí levantar a muertos de sus tumbas yo no quiero condenar yo soy que me da menos de maldición yo soy que me da menos de maldición rodeado con estos judíos que están condenados ya de por sí os dará igual pero yo que soy un buen cristiano no quiero condenar mi alma a ver bajo ciertas circunstancias te daría la razón pero ya que dice que es un buen cristiano quiere decir que tienes prisa con reunirte con tu dios cuando dios me llame no antes si no es el caso yo creo que deberíamos de hacer lo que esté en nuestra mano por peligroso que sea el hombre te mira y dice señor es peligroso pero vale la pena intentarlo la vida de ustedes está en peligro ahora somos cuatro un espíritu no puede con cuatro necesita un tiempo para poder atacar si no le damos tiempo o si intentamos hablar con él quizá nos pueda ayudar o beneficiar de algún modo decir cómo quitar esta maldición dónde encontrar una piedra de gul o quizá él pueda él él era muy sabio he leído que Malik era muy sabio quizá y desde el más allá nos pueda ayudar quizá no sea tan mala idea se sabe algo de por qué se volvió loco por qué atacó a todo el mundo alguna historia al respecto o se sospecha algo pues la documentación que leí en una biblioteca de una abadía de Sevilla no comentaba por qué se volvió loco señor no lo comentaba bien en ese caso cuánto tiempo necesitas para preparar el ritual bueno alrededor de una hora hora y media más o menos mientras tanto podemos nosotros ir preparando las trampas Isaac si yo creo que sí que en una hora tendremos la trampa preparada la tumba tiene profundidad como para poder hacer una trampa la tumba tendrá más o menos pues lo que tienen más o menos las tumbas metro y medio dos metros sí más o menos una vez dentro una vez dentro no es muy difícil salir pero tampoco es fácil porque más o menos tiene la altura de un hombre tendrías que levantar los los brazos y con tu propio con tu propia fuerza salir a no ser que tengas un objeto o algo donde subirte y si estamos nosotros arriba entre que subimos exacto podemos atar perfectamente lo que quiero decir que claro claro en un supuesto que os metierais todos no hay nadie arriba para ayudar desde abajo sí que podíais hacer pues el pino o lo que sea para subir pero que si estuviera una persona sola bueno he dicho un mal ejemplo si una persona sola se cae ahí le va a costar salir sin ayudar vale entonces la idea es sacar el cuerpo de abajo tapamos la tumba con algunos talones y ponemos el cuerpo encima con idea de que cuando el curso se ponga encima del cuerpo el peso cede los talones y caiga al fondo y en ese momento nos ponemos encima de la tumba para que no pueda salir y no dejarlo salir a pecarlo hasta que muera eso es hasta que muera envenenado por el ungüento de Baltasar perfecto Baltasar se retira un poco y se va lo que es fuera de lo que es la pequeñita verja que rodea el cementerio pero no le perdéis de vista vamos y se sienta en una piedra que hay y se pone a sacar cosas de un zurrón que tiene él y empieza a machacar unas hierbas a poner ahí líquidos y tal y saca un libro saca un libro y empieza una vez que tiene todo eso hecho empieza a leer saca una flor una flor extraña y la moja en el líquido ese que acaba de hacer y la deja encima de la de la piedra y empieza a leer vosotros mientras estáis haciendo todo esto vale si queréis ahora antes de que invoquemos aquí a nuestro amigo Malik dejamos esta sesión porque ya más o menos llevamos dos horitas más o menos y es el estamos en el límite ya y bueno seguiremos por donde lo hemos dejado aquí vale el próximo martes si no pasa nada y nada espero que os esté gustando la aventura y que lo estéis pasando bien jajaja tiene mucho sufrance y nada a la gente que nos esté viendo que nos vea en youtube y tal pues no dejéis de visitar la segunda parte que esto va promete promete y veremos a ver como acaba como acaba todo esto porque no se presenta de momento claro no sabemos lo que va a pasar pues nada muchas gracias por estar ahí y nos vemos el siguiente martes vale chao 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 chao